Vos me estáis hueleando, ¿verdad? Vos me estáis hueleando hace rato Vos le creíste la hueá a Blumen, le creíste a Piquera con Cheto Madre Le creíste el cuento a Rosas y los palos culiados Creíste en el montaje, creíste en el montaje del Congreso Creíste la verdad oficial, creíste que eres de ellos, no eres de ellos, hueón Creíste tan frayte como frayte, tan haitiano como haitiano Lo que sale en la tele es un invento, es la ilusión de país Y cuando el gol de Piñera habla de delincuencia Por lo que le hay, le hay más de una concha a su madre Porque te obligan a verlo y a escucharlo Y mirá en pantalla, vos me estáis hueleando Vos no estáis entendiendo Porque me he hablado de la psicología Las paridades y todas las mierdas El sueldo mínimo sigue más mínimo Y los pobres e invisibles en la televisión Vos me estáis hueleando ¡Este país despierta! Me estáis hueleando ¿Verdad? Vos me estáis hueleando hace rato Vos no estáis entendiendo Y sueñas y vives en el paraíso de estos putos Y crecen Bonich, crecen Jackson Crecen el puto frente amplio Que viene la ventina Unos puñitos que vienen a hacerlos creer Que somos parte de su vida ¡No eres fuerte de su vida! Acá está la gente Acá están los sueños Aquí está la vieja con buen chame ¡Conche tu madre! ¡Vamos conche tu madre! Y ahí están Y aquí estamos en la primera línea La segunda, la tercera Tenemos una lucha más grande La lucha que nos lucha en el lórico de puta La cosa que tenemos que frente a nosotros Preventemos el sistema económico Preventemos el soborno Lo que más les duele Mientras se roban el agua Y nos roban el agua Y el agua es nuestra Somos grandes levantes de conches de tu madre Sigue de pie Sigue la lucha ¡No te detengas! ¡No te haganos! ¡No te haganos! ¡No te haganos! La historia La historia la escribimos nosotros conche tu madre Todos los niños Niños todos Luchando Con la conciencia abierta Somos enemigos y mensajes Se escriben en la calle Y la historia se escribe en la calle ¡No te haganos! ¡No te haganos! ¡No te haganos! ¡No te haganos! ¡Me estáis guileando! ¡Ya no me estáis guayando! ¡Ya no me estáis guayando! Gracias, güey. Gracias. Un amor, güey. Gigantes son mis hermanos. Y bueno, no nos quedemos dormidos. Ser una pega grande para que tengamos nueva constitución. Al fin, si los milicos culiados de por medio. Y el agua, el agua hay que luchar por el agua. Gracias, güey. Gracias. ¡Gracias, güey. ¡Gracias, güey!